La temporada pasada trabajamos alrededor de 12, 10 días y esta temporada trabajamos un mes y bueno el equipo también estaba más preparado para la llegada de nosotros y nos trató excelente. Creo que era la liga que nos hacía falta a todos, la oportunidad que todos necesitábamos, por lo menos en mi caso estuve en Marino 2018 y veía muy pocos minutos, no tenía el chance de mostrarme y bueno creo que a muchos de los que estamos aquí nos pasó. Sin duda es la ventana, la vitrina más grande que todos tenemos, es esta Superliga. Estamos aquí en el país, estamos todos los equipos, la televisión nos sintoniza, todo el país está pendiente de eso así que es la mejor vitrina que tenemos. Es un sueño que quiero cumplir y me preparo todos los días para eso y bueno eso ya lo dirá el coach Fernando Duró si estoy listo, pero yo me preparo todos los días para algún día hacer la selección nacional. Es todo esto que estamos viviendo, o sea creo que la Superliga es lo correcto para que el baloncete en Venezuela evolucione.